Pichó de 3 y 2 Conecta, batazo elevado que está profundo amigos por el jardín de la izquierda a lo más profundo ¡La bola! ¡Oh mi Dios! Se fue de Honron amigos para Marcelo Zuna Honron de 3 carreras 3 por 0 está el juego ahora, ganan los gigantes Súmale una carrera a tu estilo llegando intacto Hon con gelatinas Eco Gel Una para cada ocasión Cambio de velocidad en la parte alta del plato Y a un picheo alto eligió Marcelo Zuna hacerle swing Y la desapareció por todos los jardines izquierdos desde que hizo contacto la pelota